El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa y amor, la promesa del perdón Y en el vino y pan, su corazón, su corazón En su mesa y amor, la promesa del perdón Y en el vino y pan, su corazón Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí Y mis hermanos me hablan de ti Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí Acoges mi vida y mi oración El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa y amor, la promesa del perdón Y en el vino y pan, su corazón En su mesa y amor, la promesa del perdón Y en el vino y pan, su corazón Tengan todos muy buenos días Sean bienvenidos a la celebración de la Eucaristía Encuentro personal con el Señor Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Jorge Enrique Gamboa Rodríguez Intención la familia Gamboa Urrejo En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre en la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Hermanos, en este viernes penitencial Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados Arrepintámonos de nuestras culpas Acerquémonos con un corazón contrito A la misericordia que Dios nos regala Para que seamos mejores personas Mejores cristianos Mejores discípulos del Señor Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Nos lleve a la vida eterna Amén Señor, tú eres la luz Señor, tu amor Señor, tu misericordia de nosotros Señor, tú eres el camino Señor, ten misericordia de nosotros Señor, tú eres el camino Y nosotros no te seguimos, por eso Señor ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros. Señor, tú eres la vida y nosotros la destruimos, por eso Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Oremos, ten compasión de tu pueblo Señor y perdónale todos sus pecados para que tu indulgencia aleje el castigo merecido por nuestras ofensas. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, en Cristo hemos heredado también los hijos de Israel, los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria quienes antes esperábamos en el Mesías. En Él, también ustedes, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el Evangelio de su salvación, creyendo en Él, han sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él es la prenda de nuestra herencia, mientras llega la redención del pueblo de su propiedad para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aclamen justos al Señor que merecen la alabanza de los buenos. Den gracias al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa de diez cuerdas. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. Ale, 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 aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos Cuidado con la levadura de los fariseos Que es la hipocresía Pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse Ni nada escondido que no llegue a saberse Por eso, lo que digan en la oscuridad será oído a plena luz Y lo que digan al oído en las recámaras Se pregonará desde la azotea A ustedes les digo Amigos míos No tengan miedo a los que matan el cuerpo Y después de esto no pueden hacer más Les voy a enseñar a quien tienen que temer Teman al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la ajena A ese tienen que temer Se lo digo yo No se venden cinco pájaros por dos céntimos Pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios Más aún Hasta los cabellos de su cabeza están contados No tengan miedo Valen más que muchos pájaros Palabra del Señor El Señor Ha venido sosteniendo durante estos días Un diálogo con los fariseos Y con los maestros de la ley Es lo que nos ha mostrado a nosotros El texto del Evangelio que hemos escuchado en los últimos días Y allí se ha hecho constante Que el Señor pronuncie una palabra La palabra hipócrita La ha pronunciado refiriéndose a la forma en la que los maestros de la ley Los fariseos están relacionando su vida con Dios Están llevando su vida religiosa Y están haciendo que otros también la lleven Una vida de fe Con hipocresía ¿Qué significa la palabra hipócrita? La palabra hipócrita viene de otra palabra griega Hipócrates Que era utilizada para los actores O también tenía otro uso Para las personas que se ponían antifases Antifases o máscaras Si nosotros desglosamos el significado de esa palabra Y la utilizamos como la viene utilizando el Señor Muchos de nosotros en la vida espiritual En la vida religiosa Parecemos actores O nos hemos puesto máscaras Para fingir De hecho Un significado así bien preciso De la persona hipócrita Es aquella Es aquella Que finge Sentimientos Que no tiene O que sigue Ideales Que no siente Fingir sentimientos Seguir ideales Que ni se tienen Ni se sienten Muchos de nosotros Queridos hermanos En la vida espiritual Nos hemos puesto Máscaras Hemos construido Una vida de fe Con fingimientos Y realmente Ante Dios No sirven Ni las máscaras Ni los fingimientos Nosotros podemos Engañar al que sea Pero a Dios nunca O sea que ante Dios Nosotros no podemos Actuar con hipocresía Porque ante Dios No hay máscara Que valga Tal vez muchos De nosotros En nuestra vida Cotidiana Estamos construyendo Una vida Con la base De la hipocresía Tal vez para hacer Que otras personas Nos quieran Para agradar A otras personas Para que otras personas Nos admiren Cuantos de nosotros Lo que tenemos Puesto es Una máscara O parecemos En la vida Como simples Actores Que vamos Haciendo cosas Pero que realmente Ni sentimos Ni seguimos Ni vivimos Dios mira Siempre El ser El fariseo Se detuvo En el hacer Porque el hacer Se ve Y por eso Ellos Alargaban Los mantos Por eso A ellos Les gustaba Que les hicieran Venias Para que la gente Viera quienes Eran ellos Les gustaban Los primeros lugares El Señor Les dijo Sepulcros Blanqueados Por fuera Ustedes están Muy bonitos Pero por dentro Hay podredumbre Cuantos de nosotros Queridos hermanos En nuestra vida Parecemos También Simples actores Con máscaras Y como a Dios No le funcionan Las máscaras Sino que Dios mira Siempre el ser Nuestro interior No le fingamos A Dios Mostrémonos Ante Dios Como somos Con los sentimientos Buenos Pero también Con angustias Con pecados Con errores Hoy estamos Celebrando Esta misa Por el perdón De los pecados Dios sabe Que nosotros Somos pecadores No le ponga Máscaras A sus pecados Ni a sus errores Muéstrese Muéstrese Ante Dios Como usted Es Y Dios Va transformando Nuestra vida No seamos Actores Ante Dios Realmente Sigámoslo A Él Y sigamos A su Hijo Jesucristo Porque lo sentimos Porque lo vivimos Porque su palabra Y su Evangelio Nos están Transformando Realmente Nuestra existencia Queridos hermanos Preguntémonos Hoy A la luz De esta palabra Mi vida De fe Mi vida Espiritual Es una vida Como la de un actor Con máscaras Y con hipocresía O por el contrario Es una vida Transparente Que desde el pecado Y que desde nuestra realidad Y debilidad Siempre tratamos De ser mejores Mejores personas Mejores cristianos Amén Si vienes conmigo Y alientas mi fe Si estás a mi lado ¿A quién temeré? Si vienes conmigo Si vienes conmigo Y alientas mi fe Si estás a mi lado ¿A quién temeré? A nada tengo miedo A nadie de temer Señor si me protege Tu amor y tu poder Me llevas de la mano Me ofreces todo bien Señor tú me levantas Si vuelvo a caer Si vienes conmigo Si vienes conmigo Y alientas mi fe Si estás a mi lado ¿A quién temeré? Oren hermanos Para que este sacrificio mío Y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe en tus manos Este sacrificio Que es para la bansí Gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Te ofrecemos Señor Este sacrificio De reconciliación Y de alabanza Para que con pasivo Perdones nuestras faltas Y guíes tú mismo Nuestro vacilante corazón Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Por Él Que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú Nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor Él en cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió Para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Diciendo Santo, santo El Señor de los cielos Santo, santo Nuestro Redentor Y bendito El que lo recibe Reflejándolo En su corazón Santo, santo El Señor De los cielos Santo, santo Nuestro Redentor Y bendito El que lo recibe Reflejándolo Reflejándolo En su corazón Osana, osana Osana Al cielo, al cielo Osana en lo alto Osana en lo cielo Santo es el Señor Osana, osana Al cielo, al cielo Osana en lo alto Osana en la tierra Santo es el Señor Santo Eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomo pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Aquí está presente El Señor Él es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva la superfección Por la caridad Recuerda A tu hijo Jorge Enrique Gamboa Rodríguez A quien llamaste De este mundo A tu presencia Concédele Que así como Ha compartido Ya la muerte De Jesucristo Comparta también Con él La gloria De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Santa Ana Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Debemos aprender A vivir Una religión No desde El hacer Vacío Sino desde El ser Que todo lo que Nosotros hacemos En la vida espiritual No sea mecánico Y por hacerlo Sino que tenga Un sentido Y cuando tiene Un sentido Entonces No es una religión Con fingimientos Ni con hipocresías Es real Por eso Digamos todos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dadnos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste Tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Esté siempre Con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor 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 Tú no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar El cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarden Para la vida eterna Amén Cristo está Conmigo Junto a mí Y va el Señor Me acompaña Siempre en mi vida hasta el fin, ya no temo Señor la tristeza, ya no temo Señor la soledad, porque eres Señor mi alegría, tengo siempre tu amistad, Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre, en mi vida hasta el fin. Amén. 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 Otras veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba, poco a poco y con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, que al rezarte puedo. Gracias.